¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Actos de Enero de 2013 El 18 de Enero se lleva a cabo la conferencia ofrecida por el vicario pastoral de la diócesis, reverendo padre don Fernando Campos, bajo el lema El año de la fe. Febrero de 2013 El 18 de febrero, primer lunes de cuaresma, es el tradicional vía cruci de las hermandades. Nuestro Consejo de Hermandades y Cofradía, organizador de esta profesión de fe, ha tenido a bien conceder a la hermandad por su aniversario fundacional que la imagen de nuestro titular, Cristo Rey, en su entrada de un fal en Jerusalén, sea la que presida tal vía cruci. El 23 de febrero, en el centro de congresos, habrá una conferencia que lleva por título Carpintería, talla y dorada, y será llevada a cabo por don Manuel Caballero, miembro del taller Hermanos Caballeros, taller en el cual se está gestando la creación del nuevo paso de nuestra hermandad. El día 24 de febrero será presentado en la capilla del Colegio de la Salle el cartel que los hermanos cargadores de nuestra cofradía dedican cada año a nuestros titulares. El mismo será presentado por Manco Antonio Serván, antiguo hermano mayor de Nazareno y cargador de Cristo Rey. Pasamos al mes de marzo y en el mes de marzo será presentado en nuestra Casa de Hermandad el Boletín Extraordinario. Posteriormente, el día 17, tendrá lugar el mes a mano de la Virgen de la Estrella. El día 24 de marzo, en nuestra salida procesional y de manera extraordinaria con motivo de nuestro aniversario, se ha invitado a todas las hermandades de penitencia de San Fernando a acompañarnos con su hábito nazareno. El día 26 de marzo, el grupo joven realizará una visita cultural al Observatorio de Marina. Y pasamos a abril del 2013, donde el día 6 tendrá lugar la peregrinación a la aldea de Rocío. El día 18 queremos tener un hueco para la cultura dentro de este aniversario. Y en la salida en el cofrade, excelentísimo señor Capitán de Navío de la Armada Española, don Juan Palacio Rodríguez, jefe de la sección de obra del Observatorio de Marina, nos ofrecerá una conferencia que lleva por título La medida del tiempo en el Observatorio de San Fernando. Posteriormente, se desarrollará un ciclo de conferencias que se llevarán a cabo en el Salón Parroquial de San Francisco. Los temas y ponentes son los siguientes. 24 de abril. Sacramento permanente y cómo vivir la fe en una hermandad sacramental. Oficiado por el reverendo padre, don Rafael Vez Palomino. Día 25 de abril. Mesa redonda. Bajo el lema, cómo vivir la fe en familia. Lo llevará a cabo el señor don Rafael Rodríguez Romero. Posteriormente, el día 26 de abril, tendrá lugar el segundo lema. Concilio Vaticano II en las cofradías. Don José Manuel Camacho Somoza será el encargado. Y pasamos al mes de mayo, donde tiene lugar la festividad de la Virgen de la Estrella, durante los días 9, 10 y 11. El día 18 de mayo se celebrará la festividad y procesión de San Juan Bautista de la Salle. Y el día 25 de mayo a las 9, celebraremos el Rosario de Antorchas por la calle de la Feligresía. Posteriormente, tendrá lugar un ciclo de conferencias entre los días 15, 16 y 17, con motivos del 125 aniversario de la llegada de los hermanos a la Salle. Estos se llevarán a cabo en el Salón de Actos del Colegio de la Salle. Siendo los temas imponentes, los siguientes. ¿Cómo vivir la Salle sin estar en la Salle? El hermano Virgilio será el encargado. Nuevos horizontes, nuevas obras. El delegado de Pastoral, hermano Juan Bautista, será quien desarrolle este tema. Mesa redonda con el tema 125 años de la Salle en San Fernando. Y así, llegamos hasta el mes de junio de 2013, donde el día 29 los jóvenes de todas las hermandades de San Fernando tendrán un encuentro en el Colegio de la Salle. Nuestro alcipreste, el reverendo padre don Alfonso Gutiérrez Estudillo, ofrecerá una charla-coloquio y la celebración de una Eucaristía como broche final. Finalmente, llegamos a octubre, donde el día 5, y celebrando la festividad de María Santísima del Rosario, patrona de los cargadores, se realizará una mesa redonda con la participación de todas las cuadrillas de San Fernando. El tema será nuestra carga, signo de identidad en San Fernando. Se asistirá corporativamente también a la peregrinación anual de Felán, que este año se celebra en la localidad de Andújar. El sábado 26 tendrá lugar el pregón conmemorativo del 50 años de la hermandad, que estará a cargo de don José Luis Sánchez Ruiz. Y a continuación se descubrirá en el claustro del Colegio de la Salle una placa conmemorativa de tal efeméride. Seguidamente se rendirá un homenaje a los hermanos que cumplen 50 años en la hermandad. Y llegamos así a la noche final, el domingo 27, en el cual celebraremos en la parroquia vaticana castrense de San Francisco la solemne función de clausura. Sin más, esta es la data. Esos son los actos que tenemos por el día. Bueno, si no hay ninguna pregunta, yo al menos sí quería matizar alguna cosita. Que, por ejemplo, con motivo del 125 aniversario de los hermanos, en la cual nos sentimos totalmente vinculados, pues de momento da el ciclo de conferencia que vamos a hacer en la festividad de San Juan Motista de la Salle. Pero no queda cerrado este capítulo hasta que veamos que otras posibilidades, que habrán alguna otra posibilidad además de realizar algún otro salto. Como, por ejemplo, ya al finalizar, también ya hemos estado comentando, las posibilidades que dentro de los actos, además que se organice, que también estará presente en la cofrería, el cierre o clausura de todos los actos el día 27 de octubre, nuestra pretensión, lógicamente, es que sea un pontificar. Pero aún no se puede asegurar, puesto que no tenemos el visto bueno todavía del señor obispo. Y, por supuesto, pues, hacer también, digamos, la clausura, tanto del 50 aniversario de la cofrería, como el 125 aniversario, las celebraciones que pudieran haber de los hermanos de las escuelas cristianas. O sea, quisiera puntualizar eso, que aún no está cerrado, pues, que nos queda por completar y tener la confirmación, ¿no? Pero, vamos, de todas maneras, se hará el día 27 la clausura, sea pontificar o de otra forma. ¿Alguna pregunta sobre el tema o la opinión? Como veréis, el programa no es que sea gran cosa, o sea, es poquita cosa, pero la verdad es que, bueno, también hay que mirar las circunstancias en que estamos, los tiempos que estamos viviendo, las crisis que todos estamos pasando, y, entonces, pues, hay que limitarse un poquito también en algunas cosas, ¿no? Que no, que no, todo lo que se le vea que va a originar un gasto extraordinario a la humanidad, pues, hay que imitarlo. Tenemos la colaboración, algunas colaboraciones, como, por ejemplo, la ayuda ya por parte del ayuntamiento, que no está dicho, pero sí hay alguna ayuda para conmemorar algunas cosas, como si mi memoria no me falla en la placa, ¿no, Dani? En fin, bueno, hay alguna cosita más, pero vamos, que todo eso, que es lo que hemos tenido que formar en principio, ¿no? La única explicación que haya será la que, si se organiza algo más, con respecto al 125 aniversario de los hermanos. ¿Alguna aclaración sobre alguno de los actos, horarios, etcétera? Yo creo que los que estamos aquí ya sabéis todo lo que es. Entonces, por eso no hay una pregunta. Señor Teniente de Alcalde, Señor Hermano Mayor, Director Espiritual, Pepe, amigos todos. Yo simplemente, en nombre del Consejo de Hermandad y Cofadías, quería desear toda la clase de paradigmas a la hermandad en su cincuentenario, felicitarla en nombre de la mesa de la Junta Permanente del Consejo y recordar, bueno, lo que se ha dicho en la lectura del programa de actos, que el próximo lunes a las 8 de la tarde será el día crucido oficial del Consejo, cuya presidencia, bueno, está la presidencia, aparte de la eclesiástica, la tendera es el lema del titular de Cristo el Rey, y queríamos, bueno, aparte de la nota de prensa que se emitió el otro día, donde se detallaban los pormenores de la organización del Vía Cruci, pues simplemente mi intervención era también para agradecer a todas las hermandades y cofradías, tanto de penitencia como de gloria, la colaboración que están desempeñando y están desarrollando para la correcta organización de este Vía Cruci. Aprovechando los medios de comunicación, también hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe de este primer acto cultural que organiza el Consejo y que redunda en bien de la espiritualidad de los fieles de San Fernando. Lo he dicho, muchas felicidades y mucho abrazo. Bueno, pues muy buenas tardes. Padre Gonzalo, Juanjo Dani, Pepe, hermano Mayor, Rafael, y a las familias de Cristo Rey. San Fernando se podría, a la isla se podría entender sin la Asalle, sin la institución lasaliana. No, claramente no. Y en mi caso, mi propia vida podría entenderse sin la Asalle, tampoco. Para mí dejó una impronta muy especial. Como hijo de trabajador de Bastán, me eduqué en la Asalle. Y en mi memoria están nombres, por supuesto, que nos acompaña Pepe, pero también están el hermano Isai, el hermano Luis. Están profesores, maestros, en el más amplio y más bello significado de la palabra maestro. Están José Luis, está Guillermo, los hermanos Cárdenos. Me gustaría que se me olvidara ninguno. Aquí en Coronilla, que en paz descanse. Don Manuel Alconche, don Rafael, que en paz descanse también. Al que le tengo un recuerdo muy especial, ¿no? En esa aula de pre-tecnología, que a veces daba un poquito de miedo entrar en ella, pero entrábamos con las ceguetas ahí a trabajar las maderas. Y la borrequita, ¿no? El Cristo Rey, ¿no? Yo he sido alumno, he sido niño de la Asalle, tanto en San Cristóbal como en la Asalle Chica como en la Asalle Grande. Y también he sido de esos niños que con la palma y con mi túnica de hebreo, pues también he procesionado. Y yo recuerdo perfectamente a mi padre siguiéndome en paralelo y diciéndome, no te cansas. Y yo recuerdo perfectamente decir, no hay un pastelito y un refresco al final. Y voy a aguantar porque ese pastelito y ese refresco me lo tengo que tomar. Por lo tanto, yo aquí me siento como en casa. De alguna manera, somos lo que fuimos en la infancia, pues la etapa más importante de cualquier hombre, de cualquier mujer. Para mí es un placer estar aquí, en esta presentación del Corona de Actos, del 50 aniversario fundacional de esta hermandad tan cañahilla, tan isleña, tan unida a nosotros. Para mí de esos momentos especiales de la Semana Santa es de las 4 de la tarde, domingo de Ramos, cuando salen las puertas de la Asalle y sale la Cruz de Guía de Borriquita. Muchas gracias por este esfuerzo que habéis hecho el Ayuntamiento, estará siempre con vosotros. Creo que para la menor duda, tiempos que no son fáciles, para todos. Y por lo tanto, todos vamos a poner de nuestra parte, porque brillo un programa que quiero dar una enhorabuena porque es de lo más diverso. He visto conferencias, aparte, por supuesto, de los actos de culto propio de la hermandad, extraordinarios, he visto conferencias, profesiones, peregrinaciones, etc. Es decir, lo habéis esforzado muchísimo y ese esfuerzo, ese sacrificio en estos tiempos, pues se valora todavía mucho más. Seguro que será un éxito, seguro que ese pontifical pondrá el broche de oro a un año que ya lo está haciendo, que comenzaste ya en noviembre, y que finalizará seguro de una manera muy, muy brillante. Así que, muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, voy a que os invito a todos los hermanos que se entienden aquí. Que, guau, parte el consejo, parte, ¿también? ¿Perdón? ¿Pepisar, sí? Perdón, me quedo. Me he causado el culo. Bueno, agradeceros y sin más agradecimiento de nuestra buena asistencia y esperando que todo este trabajo que vamos a formar durante este año sea la de la voz de todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.